Venir de Davos, de Suiza. Ahora estoy aquí en Coslada, en la Comunidad de Madrid, donde me he reunido con un grupo de pensionistas. Mírenle. Si se fijan en su cara, aunque parezca que está hecha de piel, es de cemento. Porque llegó Pedro Sánchez, se sentó en un banco, y soltó una ingente cantidad de mentiras y grabó un vídeo que era todo un montaje. E hizo pasar todo porque era algo casual. Están viendo en pantalla ahora las imágenes con los pensionistas. Y lo del felón es para cabrearse. Nos toma por tontos hasta unos extremos insospechados. Y es que ahora ha vuelto a ocurrir. Porque aparecía el tipo jugando a la petanca en un parque con unos jubilados. Y luego, sentándose en ese banco para contar un montón de rollos y dárselas del gobierno de la gente. Tiene menos credibilidad que Pinocho. Pero Pedro Sánchez ya está acostumbrado a este tipo de acciones propagandísticas. Y tan espontáneo fue el encuentro que en varios momentos se oía a Sánchez nombrar a varios de esos jubilados por su nombre. Evidentemente, las redes sociales ardieron ante el vídeo de Marras y dejaron bien claro que no se cree en el vídeo norcoreano de Pedro Sánchez. Porque la historia oculta de todo ello era que el tramposo Sánchez ha hecho pasar por pensionistas anónimos a varios cargos del PSOE de Madrid, para grabarse jugando a la petanca y le hemos pillado. Se trata, una vez más, de una acción meramente estética con personajes elegidos cuidadosamente y vigilando que ningún espontáneo le pudiese chafar la escena. Como me decía Antonio, uno de los pensionistas con los que jugaba a la petanca. Porque, fuera de cámaras, se descubría todo, dejando un tierra tragamía para Falconetti. Porque uno de esos jubilados aleatorios es Joaquín López Galán, miembro de la Secretaría de Acción Electoral del PSOE de Coslada, quien, además, fue concejal de urbanismo entre 1999 y 2003 y es padre de Iván López Marina, actual concejal de educación y deportes. También aparece en el video José Ventura Sousa, secretario de Administración del PSOE de Coslada, y padre de José Sousa, actual segundo teniente de alcalde. También ha jugado a la petanca con Sánchez Juan Santos, secretario de Política Municipal hace décadas. Además, está el militante del PSOE de la localidad Antonio Vicente. Como me decía Antonio, uno de los pensionistas con los que jugaba a la petanca. En el video puede verse a un distendido y sonriente Pedro Sánchez que llega a un parque donde estos supuestos pensionistas anónimos están pasando el rato inocentemente. Estos se van acercando poco a poco al presidente, como si se lo hubieran encontrado por casualidad, y le dan la enhorabuena por su papel en el foro de Davos. Esto es lo que ha intentado vender. Hasta que se ha descubierto el pastel.